Milly ¿No hay más? Resp... ¿Pura responder con la verdad y nada más que con la verdad y pura verdad? No, no, no de mentis La verdad no de mentis, lo juro Ok Milly ¿Ah? Espera, que se vaya el follow porque sé que van a sacar clip ¿Eres trapito? ¡Ah! ¡Oh Dios mío, me han descubierto! ¿Cómo puede ser así? A ver, a ver, a ver habla, yo muevo la boca, yo muevo la boca Sale, 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 sale Me han descubierto muchachos, soy un trapito Pero adivinen qué Esta cara bonita Tiene demasiadas cosas para ustedes Así que síganme Y para los haters Déjenme ¿Por qué tan enojados? ¿Por qué tan envidiosos? ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! Años todo tatuado Así que más les vale que me sigan En este momento Lo que todos sabemos Es que Doom es la voz de Albion Online ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?